La primera carrera, el premio telescópico, busca las puntas en los primeros tramos, el 8 ha sacado pequeña ventaja sobre el 10, muy cerca corre el competidor número 5, posteriormente lo hace el 7, luego el número 3 y han recorrido ya los primeros 200 metros de carrera. En la punta lo hace el 8 con pequeña ventaja sobre el 9 que va a su costado, muy cerca corre el competidor número 10, posteriormente lo hace el número 5 cuando están por ingresar en el primer sector del codo sin mayores variantes, siempre el 8 mantiene pequeña ventaja sobre el número 9, el 8 siempre puntero, ahora sacó cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, muy agrupados corren los demás competidores cuando van a ser ya el último sector del codo y se aprestan a ingresar en el tiro derecho final, pasaron frente a la señal de los 500 metros y ingresaron en la recta final, siempre mantiene la delantera el 8 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 3, tercero está quedando el número 9 por dentro, muy cerca lo hace el 7, en los 300 metros finales el 8 mantiene ventaja sobre el 3, tercera colocación para el 7, posteriormente lo hace el 6, en los últimos 150 metros de carrera el 8 mantiene a raya el número 3, tercero va entrando el 7 que lucha por el segundo lugar, pocos metros para el disco dominó el 8, 8 con ventaja sobre el 7, tercero el 3, luego entró el 2, el 6, el 9, el 5, el 10 y el 1 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.